El diputado Darío Martínez tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Quiero pedir la moción de preferencia para el tratamiento de los 3 DNU, el 58 del 2019, el 62 del 2019 y el 92 del 2019 para que sea tratado en la próxima sesión con despacho. Gracias, señor Diputado. Se va a votar. Resulta afirmativo.